A Casa das Linguas en Santiago y Bertamirans. Patrocinan este programa. ¿Qué tal? Benvidos a Escola de Pais. Dende a transición España, pasou por cinco leis educativas en menos de cuatro décadas. A última é a LOMCE, instaurada no 2013 a Ley Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa. Trátase doutra ley educativa que resultou fallida con numerosas folgas por parte de sindicatos de estudantes, de profesores e de pais que piden a súa completa eliminación. Agora parece que por fin se fai realidad o primeiro gran pacto educativo, pois xa se criou unha subcomisión parlamentaria para tratalo. Para falar de todo este tema, dos problemas que supuxo a LOMCE, de como debería ser ese futuro pacto educativo, temos hoxe como cada programa Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida Concha. Hola, bien hallada. Temos tamén a Rogelio Carballo, vicepresidente de CONFAPA, Confederación Galega de Ampas de Centros Públicos. Benvido. Boa tarde. Bueno, eu comenzaría falando dese principal problema, digamos así, ou ese factor máis polémico que causou a LOMCE, que foi o das reválidas. Hai uns meses, despois de numerosas folgas por parte de estudantes, de profesorado, lograbanse rematar con esas famosas reválidas. Rogelio, eu queria preguntar-se, lémpenos un pouquinho, non, en que consistían esas reválidas, e dame, cual é a túa posición hacia elas? As reválidas eran examens que marcaban a capacidade para pasar de ciclo. É dicir, había un examen en terceiro de primaria, outro en sexto de primaria, un examen a final de eso, un examen a final de bacharelato, que permitían acabar os títulos correspondentes, avanzar nos ciclos educativos. O problema que tiñan estas reválidas é que eran excluintes, é dicir, eu podía rematar secundario ou bacharelato, non aprobar a reválida e non ter título. É algo completamente disparatado, non? Era o síntoma, para nós, dende logo era o síntoma máis significativo dunha lei que a todos os efectos non vale para este século, vai encontrado de todos os horizontes que estamos ollando, fora, para onde ten que caminar un modo educativo, non? Un modo educativo que vai ter que formar unha exageración nunha sociedade no que o factor traballo vai probablemente desaparecer por morte a robotización, onde a inteligencia artificial xa está chegando con forza, onde nos temos que preparar xente que teña capacidade para autoformarse, para estar en permanente de reciclase, para ser capaz de aprender día a día, xente creativa, xente avanzada tecnológicamente, porque queremos unha sociedade de conhecimento, non unha sociedade de fabricantes a baixo custe, e todo eso, esta lei, pues, iba en contra desas aspiracións, aspiracións que eu creo que son legitimísimas, hasta certo punto egoístas, non? Porque nos queremos unha sociedade avanzada, non unha sociedade retrograda. E ademais tamén unhos principais problemas, bueno, que indicábamos estudantes, é que un 40% do, bueno, de secundaria dependía dese examen, non? E un 30% da nota de bachiller tamén dependía dese examen, era como xogarse todo un curso a unha carta, non? Iso sempre foi, porque tamén a aprobada acceso a universidade, tamén era, tiña unhas porcentaxes parecidas, non unhas mesmas, pero parecidas, en breve, aquí parece que neste país sempre temos que estarnos xogando o noso futuro a esa mes de un día, non? Esa niña xeración, o tivo pasa por eso, cando rematábamos COU, pues, tiñamos un examen de seletivo que tamén marcaba o teu futuro a 50 anos vista, non? Eu creo que todo eso é injusto. O Eduardo Padrón, o director do Dade College de Miami, unha institución que ten máis de 40 centros universitarios adscritos, di con toda certeza que as sociedades que queiran desenvolverse e que non queiran suicidarse económicamente no século XXI, teñe que permitirlle a todo mundo, para todo mundo debería ser obligado o acceso a universidade, eu tamén o entendo así, é o único sitio onde realmente acaba esa capacidade para desenvolver ferramentas que che vayan a permitir sobrevivir nese entorno que se aproxima. Ese acceso a universidade, ese paso por universidade, non vai ser o acceso que todos entendemos como dunha titulación que che vai permitir 50 anos vivir desa titulación, non? Todo esto está en movimento. E agora mismo, se quixera, podería matricularme nun dos 20 cursos gratuitos que ten o Instituto de Tecnológico de Massachusetts, no meu campo que é arquitectura, de xeito completamente gratuito, e iso de pasar tamén pola universidade, non? Todo esto está pendente de revisión e de repaso. Esto é onde al 11 realmente quedaba completamente de cosa. É o peor, que eu podría decir de unha lei, que non é capaz de prever este escenario futuro, non? En cuanto a non sei, qual é a tua oposición? Bueno, mi posición, aunque coincido, efectivamente, coincido en unha parte, en outra, non? Yo sí soy partidaria de las reválidas en el sentido siguiente. Algunos, los de mi generación, que é un pouco máis anterior a la tuya, hicimos la reválida de acceso a en bachiller elemental, hicimos despues el acceso a bachiller, la reválida en cuarto de acceso a bachiller superior e posteriormente tamén hicimos un examen de acceso a la universidad. E iso non nos ha traumatizado ni nos ha creado ningún, digamos, ningún problema a la hora de obtener conocimientos ni tampoco dejar atrás a aquellas personas que realmente tenían el interés por el estudio. Yo creo que, de alguna manera, tenemos que fomentar en nuestros estudiantes el interés, precisamente, por el esfuerzo y saber que cada cosa que van a hacer en la vida requiere un esfuerzo. sí puedo estar de acuerdo en que, efectivamente, lo que no podría ser es que, por el hecho de no aprobar una reválida, se quedase sin el título. Eso, efectivamente, ni era antes ni debe serlo ahora, mucho menos ahora. Pero, dicho esto, sí que estoy a favor de que se haga un examen, entre otras cosas, porque también discrepo de ti en el sentido de que todo el mundo tenga que ir a la universidad. No, es decir, a la universidad tienen que ir aquellos jóvenes que realmente están maduros para ir y que realmente tienen una capacidad de estudio superior. Por una razón fundamental, además, porque no todo el mundo tiene que ser universitario. Yo reivindico, y lo he hecho muchas veces desde aquí, la formación profesional. Creo que hay alumnos de formación profesional que después son excelentes profesionales y que se pueden ganar la vida mejor que un universitario. El mito de la universidad y el mito también de esa titulitis que los padres tenemos, yo recuerdo hace unos días en mi gabinete me decía una mamá, le decía a una de mis compañeras, psicóloga, que decía es que no veo títulos colgados en las paredes. Bueno, los títulos no son para colgar en las paredes, los títulos y los conocimientos se demuestran en el día a día. Entonces, ese exceso de titulitis que tenemos y que también hace que los chavales se sientan en gran parte presionados por esas expectativas que los padres tienen de decir mi hijo tiene que ir a la universidad. Yo creo que las reválidas justamente lo que pueden hacer es determinar qué chicos pueden acceder y cuáles no. Y sobre todo teniendo en cuenta que se les facilita la posibilidad de que aquellos chicos que maduran un poco más tarde, porque evidentemente las personas no todas somos iguales y actuamos con la misma edad de la misma forma. Los chicos también les pasa lo mismo. Hay un chico con 16 años que no le apetezca nada la idea de hacer una carrera universitaria y sin embargo le apetezca hacer una FP, pero que después, una vez que ha entrado en ese mundo, le entra el gusanillo y puede perfectamente acceder a la universidad e incluso con una mayor responsabilidad. Por lo tanto, yo sí que estoy a favor, pero con esa matización, efectivamente, que eso no coarte el hecho de que no pueda acceder a un título formativo. Rogelio, no sé si... Sí, yo quiero decir que, bueno, las revalidas o componente más gravoso que teñen es que dependen do centro, dependen do día, dependen... Son... Non garante ninguna homocenidad de ahora de poder predecir quen vai facer unha carrera universitaria con éxito o quen no. Es decir, las revalidas non son máis que a toma a fotofixia dun momento específico da vida formativa de un alumno. Comparto ese concepto de que non hai unha... Este país ten un problema coa titulitis, eso es evidente. Por eso decía que o acceso a universidade tamén hay que repensala o universidade tamén hay que repensala porque esa idea de que eu saco un título o xe con ese título vou vivir 30 anos o 40 anos, eso vai morrer. Pero tamén é certo que o 50, o 80, o 90% das profesións que conhecemos van desaparecer. Esa formación profesional non dá ferramentas para que os alumnos teñan a capacidad de autoformación, para que as persoas teñan a capacidad de autodesenvolvemento. Eu creo que esa capacidade se desenvolve na universidade. Non porque a formación que me estén dando hoxe me vaya a valer para 50 anos, pero sí porque me dan ferramentas para poder facer máis cousas. Sobre a injustiza da LONCE que ademais preveía que despois cada centro universitario podería ter provas de acceso eu solo teño que remitirme a experiencia da miña familia. Meu pai foi o primeiro licenciado da Escola de Enseñería Técnica de Vigo cando todavía non había Enseñería Superior ademais. Daquelas entraba quiso unha rematada carreira Enseñería Industrial quiso entrar aquí como en Coruña na Escola de Variadores que tiña esa mente de acceso en que en teoría se entraba coa preuniversitario daquela época se non me recordo pois suspendeu tres veces esa mente de acceso e non entrou. Quero decir que o que da pe a esta idea de que a revalida máis a prova de acceso e non vai a ser que todo entre todo mundo deixe unha arbitrariedade sobre futuras persoas que eu creo que non se pode Rogerio pero tú non consideras que el hecho de que salgan 10.000 licenciados de cada profesión é un nicho de paro para o futuro en os jovenes e non consideras tamén que se perde un montón de dinero público á veces en a formación de unos jovenes que tardan 10 ó 15 años en sacarse un título universitario é a dizer de verdade piensas que a universidade é a panacea todo eso eu creo que aquella persona que é madura e sobresaliente ou capaz por non dizer sobresaliente vamos a dizer capaz en seus estudios pode perfectamente acceder á universidade se así o estima conveniente pero tenemos que desmitificarla entre outras cosas tú acabas de decir algo con lo que yo vuelvo a discrepar es decir hablabas hace un momento de que la universidad te da herramientas pues voy a discrepar en el sentido siguiente la universidad te da muy probablemente unos conocimientos más amplios eso es real sin embargo la formación profesional te da una práctica mucho más real que la propia universidad yo he tenido universitarios en algunas de mis empresas trabajando y me ha costado casi un año de ponerlos al día he tenido gente de FP que desde el primer día sabían primero o segundo día tampoco quiero ser tan exagerada lo que tenían que hacer quiero decir con esto también hay un fallo en el sistema universitario pero hoy no toca en el sentido de que es mucha teoría y poca práctica mientras que en la formación profesional existe una práctica que aún probablemente no siendo toda la que debería ser porque debería de ser mucho más práctica aún sí que impone unas pruebas prácticas que hacen que efectivamente el alumno en cualquier caso se sienta mucho más incluso motivado a seguir adelante o por el contrario decida esto no es lo mío y deseo pasarme a otro campo y lo pueden hacer exactamente igual la cuestión es qué le trasladamos es decir a los jóvenes o a los estudiantes hoy en día yo vuelvo e insisto efectivamente a veces jugarse un futuro a un examen puede ser muy duro pero yo vuelvo y pregunto aquellos que nos lo jugábamos tú hablas de tu padre yo pues probablemente soy de la época casi de tu padre también y estamos aquí hemos vivido y hemos sobrevivido yo la mi gran pregunta es estos jóvenes de hoy en día que son la ley del mínimo esfuerzo serían capaces de sobrevivir sobrevivir en las mismas circunstancias no lo sé es cierto que tienen soportes digamos sociales mucho más activos de los que nosotros los tuvimos tú lo acabas de decir hoy casi todos nacen con el chip puesto y ya los sus conocimientos a nivel informático que es lo que va a manejar esta futura sociedad en la que nos vamos a mover pues sí que tienen otros digamos otras armas que nosotros no tuvimos pero en cualquier caso yo creo que se debe de inculcar el esfuerzo primero en la familia evidentemente es decir tienen que ir ya formados en ese esfuerzo dentro de la propia familia y después en los centros escolares cuando se aplicó la LOXE ¿cree realmente que fue mejor el hecho de que los chicos vayan superando cursos dejando asignaturas o pasando con cinco suspensas ¿cree realmente que cuando llegan al momento en que dicen hasta aquí es decir no se puede avanzar y ahora tienes que repetir curso se encuentran con chavales que son digamos menores se convierten en los malos malotes de la clase porque no llevan ese digamos ese espíritu de trabajo y de estudio es decir vamos a ser serios si no se tienen los conocimientos no se debe de pasar de curso de la misma manera si no se tienen los conocimientos y la suficiente madurez para aprobar un examen pues tendrá que repetir y no pasa nada también tenemos que desdramatizar el hecho de que un niño suspenda y repita curso puede ser negativo cuando tiene los 15 o los 16 años porque ya está en otra fase pero si resulta que se ha hecho bien el comienzo es decir cuando un niño ha repetido sexto pues puede no pasar nada cuando repite primero de secundaria puede no pasar nada ¿por qué? pues porque aún digamos que no está maleado entonces mi opinión es esa no se yo creo que no es cuestión de repetir curso o debate no va sobre ahí no podemos centrar un debate primero en un concepto de universidad clásica como entendemos hasta ahora y tampoco va sobre la capacidad de los estudiantes para prepararse para tener un espíritu de sacrificio y trabajo aunque hay que inculcar los estudiantes es que esa ambición por saber va a ser lo que hay de comer noticias noticias que pon en cuestión un poco que estás contando Walmart una cadena de grandes almacéns americana muy conocida como corte inglés de aquí acaba de despedir a 3.500 personas esas 3.500 personas las despiden porque automatiza todos esos procesos ¿quién crees que son esas persoas? ¿os repartidores? ¿os repoñedores? ¿os dependentes de tenda? no señor son os cadros medios de la empresa os administrativos as persoas con una formación profesional como aquí te decías que fueron despedidas porque todos esos procesos ahora mismo fan mejor a inteligencia artificial las máquinas que as persoas xa non é unha cuestión de que fagan procesos repetitivos mellor que Deep Blue un superordenador de IBM acaba de gañarlle en un xogo extremadamente compreso infinitamente máis compreso que o asedrece cando digo infinitamente o digo literalmente sorprendendo a todo mundo porque esa máquina por primera vez foi capaz de crear xogadas que non existían e que disuga todo mundo abrayado do mesmo xeito redes neuronais e inteligencia artificial está sendo entrenada en diagnósticos médicos ahora mismo xa te un ratio de acerto moito superior a calquer especialista ou grupos especialistas nos vamos a ese mundo non é que os meus fillos teñan que saber moito de chips ou de informática o que teñen que teñen que ter moi claro os meus fillos o que non xes dá a escola nin a LOX e nin a LOMCE non teño porqué non criticar a LOX porque é perfectamente criticable é esa ambición por estar aprendendo permanentemente eso polo de pronto ninguna ese respeto pola creatividade esa capacidad de integrar competencias de moito color de moita cor de moita diversidade todo eso está abandonado claro ahí vamos a LOX tivo moitas carencias pero tamén hai que decir que a LOX a mí me confesaba outro día unha directora dun instituto que a LOX xa integraba a aprendizarse por competencias e fueron os profesores os que decidiron que eso era unha novidade que viña de Francia unha tontería pedagóxica que non se debería aplicar eu creo que o profesorado ten que facer moito examen de conciencia sobre cales son os motivos por os que chegamos a este punto claro a mí me din eu entrei na Escola de Arquitectura no ano 90 e os primeiros alunos LOX entraron a Escola de Arquitectura no ano 95 tiñan cousas moi boas eses alunos moito millores canós traían un nivel de coñecementes de alguna manera entón lo que decimos é que hemos ido a peor poco a poco hemos ido a peor si pero non é cuestión non é solamente cuestión de capacidad de traballos alunos aqueles alunos LOX se traballaban moito máis camín moitísimo máis tiñan outras deficiencias de contidos e competencias pero hoy no tenemos aquí a los profesores que nos gustaría haber tenido un representante de los profesores pero los lunes é bastante problemático poderlos traer pero sí que vamos a ver en Madrid parece ser que se va a llegar por fin por fin a ese pacto educativo vosotros estáis en esas reuniones que formáis parte del Consejo Superior de Educación que está formando digo que está intentando crear esa ley o ese pacto educativo a mí me preocupa el hecho de que mientras en países nórdicos es el propio profesorado junto con los padres quienes redactan ese proyecto y digamos que de alguna manera se lo entregan ya hecho al poder legislativo aquí parece que es una reunión de todos los grupos políticos según aleciónanos ahí porque en eso no estoy muy puesta la comunidad educativa formada por profesores imagino y por las asociaciones de padres ¿a qué acuerdos o qué estáis ya tratando ahí? la Comisión acaba de empezar los trabajos tampoco podemos digamos que lo único que está establecido por ahora es un orden de comparecencias no sí que tenemos claro que queremos un acuerdo efectivo un acuerdo de mínimos un acuerdo de unhas bases de una ley también es cierto que se están desenvolvendo unas ideas de cuestiones alarmistas o una impresa por prazos yo creo que esto prefiero un pacto educativo que leve de Zanos pero que se sea estable que comprenda todas las cuestiones que estamos hablando ahora a que se sea un pacto sacado en breve en 4 meses que no teña ningún valor yo creo que Finlandia ese modelo que tanto se cita tardó 12 anos en sacar un pacto educativo es decir que la data de maio no había es factible yo creo que temos que ser conscientes de que esto es una cuestión compleja más tampoco que es una ley que dure 50 años inamovible porque todo que ven de un dinamismo de una velocidad de transformación que sería entonces completamente obsoleta ¿no? ¿Qué aspectos que aspectos como vosotros como padres y los que desde fuera vemos el sistema educativo que requiere una revolución inmediata digamos ¿qué aspectos consideráis los padres? Yo teño un resumen para esa pregunta perfecto un secretario de Estado de Educación americano dixo que eles estaban formando esos alumnos para exercer profesións que ainda non existían empregando ferramentas que ainda non se inventaran para resolver problemas nos que ninguén tiña pensado ese debe ser o fundamento dunha nova ley educativa que os alumnos as persoas se sean o suficientemente moldeables para enfrentarse a un futuro de unha incerteza tremenda ¿Qué puntos da actual ONCE se deberían eliminar totalmente? Evidentemente eu creo que esa incapacidade para acoller diversidade esa incapacidade para recoller para centrar as competencias nas cuestións máis básicas primarias matemáticas lingua e ciencias eu creo que hai moitas máis cousas que son importantísimas na formación dos alumnos na formación da sociedade que ven aí eu creo que outra cuestión importante que devemos trasladar é que aos rapaces teñen que hai que alimentálos de conhecemento hai que facelos ávidos de conhecemento o increíble a única función vital dun rapaz de primaria xa non digo un de secundaria é aprender están aprendendo a todas as horas en todo momento e parece mentira que nos coles se aburran en eso algo estaremos facendo mal integrar eso outras disciplinas na educación que non se xan as típicas cuestións normativas se comenta un pouco o hecho do trabalho por proyectos que de alguna maneira les hace mucho máis atractivo o estudio porque o chapar por chapar e memorizar para un examen implica que en cuanto se ha realizado o examen se ha olvidado e tamén hai unha cuestión vamos o reciclaje se habla moito do sistema digamos finlandés como uno de los ejemplos pioneros no de los ejemplos excelentes en el sentido de que nos informes PISA sempre van por delante pero tamén é verdad que hai unha serie de evaluaciones do sistema PISA que non se adaptan á realidade todo tiene sus pros e sus contras pero si é verdad que como ben decías allí o sistema educativo lleva funcionando é unha lei para un montón de anos aquí nos han cambiado cada vez que tenemos un ministro sale unha lei nova todos queren pasar a la historia e a verdad é que tampouco hemos ido mejorando ao contrario hemos ido empeorando pero máis allá de todo eso entiendo que hai algo que tiene que estar moi de acordo la comunicación familia-escuela que é fundamental vale el hecho de unha formación do profesorado que sea de verdad vocacional algo tiene que cambiar en la universidad en el sentido de los jovenes tienen que tener máis tiempos de práctica en las aulas pero por empezar desde o principio incluso por elevar la nota de corte para acceder a la escuela de magisterio porque lo comentábamos antes del comienzo del programa es decir lo que no parece lógico que dos de los pilares fundamentales del ser humano que é la medicina y la educación en medicina se pida una nota de corte elevadísima y en magisterio la nota de corte prácticamente sea la más baja mientras que por ejemplo en Finlandia una de las cuestiones es que la nota más alta es precisamente la de los profesores de educación y que además conlleva el hecho de que no es salir de la universidad preparar unas oposiciones y entrar en un centro escolar sino que tiene que haber toda una depuración después de esos digamos estudiantes porque ellos no les consideran maestros por el mero hecho de haber terminado el grado sino por haber hecho después todo un complemento de prácticas que les lleve a la excelencia educativa en esta situación nosotros nos llevaría mucho más tiempo llegar ahí porque incluso desde la universidad tampoco se prevén cambios con lo cual mi pregunta es vamos a cambiar todo el sistema empezando por cómo se forman esos profesores y luego van a cambiar también los padres esa mentalidad que ha surgido en estos últimos años donde han pasado por encima de la autoridad del profesor hasta el punto de que ha tenido que regularse una ley que les conceda el rango de autoridad para que no haya situaciones incluso de violencia de padres contra profesores cómo se va a regular por ejemplo el hecho de que los directores a día de hoy prácticamente son nombrados a dedo lo cual provoca muchas veces problemas en los claustros de profesores y hace que se desmotiven aquellos que realmente están trabajando porque algunos se instalan en su zona de confort y dicen que no se hable de nosotros que no se diga nada y que quede todo como está cuando efectivamente sí que hay profesores y yo reivindico que hay profesores muy buenos con ganas de trabajar pero que a veces se les coartan por un lado porque tienen que cubrir una serie de contenidos durante el curso y por otro lado porque incluso también dentro de ese corporativismo pueden ser señalados como anda que viene este aquí a hacernos trabajar de más entonces es muy complejo y luego también el hecho de siguen presentes esas dos españas educativas también porque los españoles somos muy dados a querer implantar nuestras propias ideas es decir el pacto tiene que ser muy amplio donde lo que prime por encima de todo sea la educación y el futuro de esos chavales yo creo que tú cachas varios temas que a mí me parecen muy importantes cando decía antes que el profesorado tiene que hacer moita autocrítica e moito examen de conciencia sobre la situación a que chegamos ahora porque precisamente en este país o acceso a función educativa por parte del profesorado evidentemente yo coñece muy pocos profesores que escolleran más histérico como primera opción eso lo recoñecen todos o mismo con profesores de secundaria hay profesiones evidentemente hay titulacións de profesores de secundaria que son al final casi a saída natural le dar clase porque además es compatible con la vida profesional pero claro hay otras profesiones más técnicas más de ciencias que al final escollen a saída de profesorado porque no atopan el trabajo no na vida real yo creo que sería obligatorio para poder entrar a dar clases en secundaria en bacharelato ter mínimo de currículum profesional porque senón que clase de formación le van a los rapaces una formación completamente teórica un expediente vital por parte de la persona que está formando que se atrae certa amargura certa predisposición a ver as cosas de un solo xeito yo creo que hay moito que traballar yo comparto esa perspectiva de que o que entra en una educación pública ten que acadar a excelencia e a excelencia en todos los ámbitos eso empeza por unha nota de corte máis alta por unha mayor exicencia nos graos en a formación universitaria por mayor práctica por unha capacidad de avaliación de traballos profesores que claro ahí chocamos con moitas inercias e con moitas reticencias por parte de un gremio que un gremio que ten unha gran forza na función pública claro y non podes exixir por parte un reconhecimento por parte da sociedade cando tiene un aporta esa misma o mismo grado de excelencia comentábamos antes tamén que hoxe en día calquera persoa que teña algo por lo que realmente sinta un apego por la vida porque teña unha enfermedade que lle pode costar a vida unha persona que teña alguna enfermedade grave vai a sanidad pública ainda que teña seguro privado por qué porque a millor porque a excelencia fai que non teña sin dúbida pois eu creo que a educación pública que certamente fixe un esforzo moi grande por ser universal eso hai que reconhecelo eso é un esforzo importantísimo ahora ten que tar o salto a excelencia académica e agora que estamos falando un pouco do ámbito universitario queria preguntarvos pelo decreto 3 mais 2 que opinades bueno o decreto 3 mais 2 é unha cuestión importante eu creo que hai que valorar cale a capacidade para desenvolver os ciclos para desenvolver o programa formativo que se necesita hoxe en día e tamén hai que entender que o sacrificio que facemos a familia na universidade é moi alto que para moitas familias hoxe en día os estudos universitarios é un auténtico drama económico nunha situación de precariedade laboral nunha situación a que as becas están en retroceso ainda que según teño entendido as universidades fan esforzos para poder financiar os alumnos pero bueno non deixa de ser digamos que rodeos a un problema que é importante entón claro nos queremos un ensino que non se xa discriminatorio e que non teña como factor determinante a capacidade económica dos alumnos porque iso tampouco non nos fai ningún favor como sociedade eu quero que os millores como dixía como dixía antes pois que egoístamente porque me van soster a min cando eu non me poda soster entón xa non en términos de igualdade social senón nada máis como en términos meramente egoístas personales e claro eso implica que non pode determinar a capacidade económica que económica dos alumnos é o tipo de ciclo non que se se envolta con xa non sei que opinas un pouco lo menos pero lo que pasa que eu lo veo desde outra posición quero dizer eu entendo perfectamente que la postura que defende Rogelio pero tamén teño que decir lo siguiente los recursos públicos non son ilimitados vale non somos un país potencialmente rico nos alimentamos fundamentalmente de impuestos directos e indirectos aquí non hai gas non hai petróleo isto non é Noruega por exemplo non é Arabia Saudita é a dizer tenemos lo que tenemos e lo que tenemos tenemos os pocos recursos que tenemos tenemos que aprovecharlos moi ben entón dilapidar dinero a veces en a universidade é moi costoso é a dizer os alumnos tenen que ser conscientes de lo que vale por iso de alguna maneira já sei que o que vou dicir non é popular non sou consciente pero a veces non digo eu creo que os jovenes deben de saber quanto cuesta a sú carrera e se é necesario que podan chegar a costeársela unha vez que la han finalizado con unha aportación já sei que non é popular o que estou dicendo pero é real é a dizer vemos que as arcas do Estado non poden estar permanentemente non se llenan permanentemente tínen en determinados sectores lagunas importantes porque non se pode recaudar máis e o mínimo que se pide é que esos jovenes lo aprovechen que non tengamos nos jovenes por exemplo que durante o primer cuatrimestre do primeiro ano non aparecen por clase porque desean pegarse un ano sabático universitario e isos os conocemos todos e é un dinero que está saliendo e que está impidindo incluso que se hagan outros cursos ou outras formaciones dentro da mesma universidade porque esos recursos que van destinados a esos jovenes digamos han sido dilapidados por eso yo hablo de que para acceder a la universidad tienen que ser mínimamente maduros e traer de atrás un espírito de esfuerzo e de sacrificio perfectamente identificado e saber que en la vida del universitario aunque pode ser fácil máis para unos que para outros lo cierto é que non é un camino de rosas e que non é un lugar de diversión sino que é un lugar de formación pero tampouco poden pagar sustos por pecadores non? claro pero por eso mesmo é por lo que deve de llegar a la universidad aquel que realmente está capacitado e el que non lo está ou non lo está tanto ou non está maduro todavía tiene unha línea que é a formación profesional desde a que pode acceder pero dito lo cual porque claro nos volvemos a repetir el tema non está tanto en que os jovenes de alguna maneira tamén deben de acceder ao mundo laboral e poder compatibilizar que é unha cosa que por exemplo en grado eu non lo veo ben é dicir tínen que tener asistencia diaria a clase e unha serie de tal cando podían ir a trabajar e compatibilizar trabajo e universidad para que ellos mesmo incluso se sintiesen partícipes de la sociedade de la que van a formar parte laboralmente despues para que non haya incluso ese clasicismo tamén de sentirse ombligo del mundo cando tínen un título universitario e tú bien lo decías antes el hecho de tener un título universitario non te garantiza que vas a trabajar en aquello en lo que has estudiado es bastante complejo eu quero desterrar esa idea de que o gasto en educación é gasto o gasto en sanidade é gasto é non inversión sempre ponho un exemplo que eu creo que entende todo mundo que cando saían estas noticias de estes enfermos de hepatitis C xente de 40 a 45 anos que tiña hepatitis C que se regateaba un medicamento que costaba non sei se 30 o 50 mil euros evidentemente é un custe importante pero se eu teño que avaliar os custes que me costan non dar o salgo perdendo de goleade entón a min eu como sociedade volvendo un pouco ao principio que falamos o primeiro ti dís que que todo mundo pase por la universidade un custe inasomovible que fíjate fíjate o que pasou con esta superpoboación de licenciados en España que agora non topan traballo que lle pasaría este país en vez de tener unha superpoboación de licenciados que mal que ven todo mundo se vai buscando as súas habichuelas porque a universidade de ferramentas tiberamos unha superpoboación de traballadores de metal canto lle costaría este país en conflitos sociais en reconversión laboral en reconversión deformativa de estas persoas en dramas familiares canto lle costaría a sociedade española a sociedade galega seria inasomible o custe eso sí que seria inasomible que a formación profesional é un metal non estamos falando de eso non estamos falando da formación profesional pero eu o que quero poñero o acento de que eso foi unha inversión que agora está dando un fruto ese fruto de que a min este no paro a min nunca se me ofreceu un curso de formación porque xa a sociedade entende que eu xa estou formado que teño as ferramentas para facelo pola miña conta e me parece xustísimo ademais a min se me paga unha formación o Estado me paga unha formación e eu tiven que aplicar esas ferramentas que me dou a universidade e desenvolverme pola miña conta eso e que pasa grazas a dios os que pasamos pola universidade temos esas ferramentas pero aos que se dedicaban a outras profesións que se morreron esas profesións morreron ou caeron unha tasa de paro inasumible como foro os trabajadores da construcción agora estamos tratando de reciclarlos agora estamos reincorporando por segunda vez e cun custe moito máis alto porque xa non vai a pensar que non é o mismo estudiar con 25 anos que con 15 e non é o mismo entrar na universidade con 40 que con 20 pois agora temos que gastar eses cartos exactamente igual un custe máis elevado que o primeiro para tratar de dar iso unha salida eu creo que a min me gusta falar e creo que o xusto falar de que é inversión en educación e inversión en sanidade e que ademais se un fallas contas a longo prazo está claro que son inversións e non gastos Tambén quería comentarvos o problema da subida de prezos nas matrículas da universidade e bueno iso supoño que tamén é unha gran traba para xente que non ten tantos recursos económicos En un momento ademais en que fíxate a paradosa estamos falando de que estamos ponendo restriccións á universidade eu cando entreguen arquitectura éramos 800 alumnos matriculados por primeiro ano eu tiño unha asignatura na que éramos 1500 alumnos había números clausos ademais perdón non había números clausos había chaves é decir que se non aprobaba determinada asignatura non podía acceder a seguinte unha auténtica locura pero pasamos ao lado contrario agora ou era pasado aparelladores prácticamente non bueno o que eran desaparelladores que era de enxería e edificación ou cosas así arquitectura ten un número de alumnos ínfimo son carreiras pero as enxerías de Vigo están exactamente igual hai unha competencia as universidades fan ciclos de captación de alumnos por todas as cidades galegas porque non teñen alumnos eu creo que isto non é xusto é decir esto é un auténtico eso sí que é un gasto eso sí que é un gasto tener universidades valeiras eso sí que é un gasto e tamén porque se tienen Rogelio formación universitaria en vez de espallar a idea de que precisamente porque tes unha formación universitaria vas ter unha saída se xa no teo se xa no outra cousa pero tes que ser tía que a busques pois o que fixemos foi que a xente valorara o custe e o esforzo personal de entrar na universidade e o esforzo e o esforzo que dan outras saídas académicas pois a xente bota contas e pois a mi non me compensa botar cinco anos estudiando arquitectura e despois ir ao paro eu conhezo eu conhezo institutos da miña cidade que están currículos brillantes brillantes que han renunciado a ir á universidade esa idea que tiñas de que os millores vayan á universidade pois os millores non me compensa como podo entrar nun ciclo de formación profesional dou a volta por ali en eso si que estoy de acordo contigo e incluso estoy de acordo contigo en unha cuestión que la vivo ademais directamente e es que esos chicos ou chicas que han ido á universidade e que incluso han salido con un currículum muy digamos de notas muy aceptable non te hablo en los sobresalientes porque normalmente esos si que salen con trabajo si que é cierto que incluso cando han accedido ao mundo laboral se han sentido desencantados ves ahí en eso coincido contigo es decir non hablo de ese chaval que accede por primera vez por ejemplo te hablo educadores infantiles magisterio infantil ou magisterio de primaria que van á centros privados etcétera etcétera pongo ese ejemplo pois porque é o máis cercano e é do que estamos hablando agora mesmo pero me imagino que en cualquera de las outras profesiones ou licenciaturas pasará exactamente igual están moi mal pagados es decir yo he visto personas que con unha formación a nivel de universitario están asumiendo un contrato por ejemplo de formación profesional con un sueldo moi inferior al que por categoría digamos universitaria profesional licenciatura x le correspondería eso tamén ha hecho que os jovenes se desmotiven en ese punto si que estamos de acuerdo es decir no se tiene en cuenta la cualificación de ese digamos profesional porque tenemos que llamarle profesional una vez que ya está licenciado en eso ves si que coincido contigo y eso hace que los chavales lo hablan lo comentan unos con otros y el que viene detrás también se desmotiva pero hay varios factores que influyen en eso lo que pasa que estamos centrándonos mucho en el tema universitario y a mí me gustaba más abordarlo desde el punto de vista digamos desde primaria por no hablar desde infantil pero si desde lo que es primaria y secundaria porque digamos que son las vías que van a llevar a esos jóvenes hacia un lado o hacia el otro y que es además donde yo encuentro que hay más problemas y más desmotivación es decir el fracaso escolar que se da por ejemplo en secundaria y que habría que buscar dónde está por qué se produce esa falta de motivación de los alumnos en querer aprender ese grupo de alumnos que un profesor tiene donde cuatro pueden ser estoy hablando de un aula de 25 donde cuatro pueden ser muy buenos los otros cinco son del digamos medios y el resto son fracaso escolar y carne de formación básica o incluso ni de terminar la ESO ¿por qué crees que hay ese problema? Pues mira yo lo que estoy observando desde el gabinete desde los chicos que nos vienen falta de motivación en los centros escolares es decir no se puede llegar el problema es que acceden a esa formación de secundaria como bien decía antes Rogelio con profesores que en muchos casos no están ahí por vocación sino porque bueno han tenido que buscarse un nicho de trabajo y pedagógicamente no saben llegar al alumno es decir hay una cosa que falta y que se debiera de dar desde el comienzo y no sé eso si se contempla dentro del pacto de la educación que es la inteligencia emocional es fundamental que los chicos conozcan desde el principio el control de su emocionalidad los distintos factores que intervienen cómo canalizarlo es decir cómo incluso el tema de la educación física no se puede tener a los alumnos seis horas sentados con un intervalo de diez minutos entre clase y clase o de veinte minutos si se tiene pensado también cambiar esa estructura porque los chicos estamos siempre yo siempre digo los que nosotros recibimos claro son los mejores de cada casa pero son niños que tienen unas capacidades medias normales o incluso altas ¿vale? son chicos que pueden estar perfectamente integrados en el sistema educativo y que sin embargo están apartados están apartados porque no se trabaja ni tan siquiera teniendo en cuenta esas inteligencias múltiples de las que habla Gander ¿no? es decir ahí yo creo que es lo que falla en el sistema yo veo por ejemplo nos ha tocado pues estudiar con alguno de los chicos que aparentemente fracaso escolar vale en cuanto tienes tres o cuatro sesiones con ellos resulta que no es fracaso escolar hay que buscar qué es lo que le motiva a ese chico no se busca la motivación el estimular yo creo que ahí es donde fallamos ¿cuál es la cuestión? la cuestión ¿por qué antes no era así y ahora es así? hombre porque vivimos en una sociedad diferente hoy en día los chicos desde que nacen los niños tienen una serie de estímulos y no hablo solamente de los estímulos tales como pueden ser las tablas los móviles que también ¿no? tienen una sociedad mucho más abierta donde se relacionan mucho más las personas antes estaban lo comentábamos antes en el rural ¿no? que aún en el rural se siguen manteniendo determinadas estructuras mientras que en las ciudades se ha perdido ¿no? entonces la sociedad ha cambiado mucho entonces también debe de llegar ese cambio a la escuela deben de buscar las fórmulas por las cuales desde ese pacto educativo que las materias la forma de dar las materias en clase en las aulas cambie que en Robinson o sea para terminar para terminar que en Robinson tengo una fantástica una fantástica un pequeño vídeo de 20 minutos que yo creo que todos deberíamos ver alguna vez en la nuestra vida que se llama la escuela mata creatividad con tal historia de esta rapaza que non era capaz de parar quieta en la clase o que lle pasaba era simplemente que le encantaba bailar e acabou sendo unhas millores bailarinas creadoras de arte dramático en el Reino Unido persoa que montou o fantasma da ópera que é mundialmente famosa evidentemente a escola é incapaz de asumir que eu podo estar diseñado biolóxicamente para correr e outro podo estar diseñado para tía unha ballena non lle faz salto de altura e a unha xirafa non lle faz unha carrera de 100 metros lisos evidentemente eso é así pero bueno creo que tamén eu antes comentaba comentaba que tiñamos un caso dun instituto que en primeiro da eso nunha avaliación 112-120 alumnos suspenderan como mínimo unha asignatura entón eu creo que algo está fallando pero eu creo que o problema para mi non é que algo esté fallando senón que ese fallo sigue inamovible e inidentificado as persoas que o teñen que identificar e tomar conciencia de que algo está fallando son os claustros de profesores os claustros de profesores non tiberon nina máis mínima para eles é perfectamente normal que solamente oito alumnos de 120 aprueben todas as asignaturas ti decías antes que aquí non é un drama suspender non, por suposto que non é un drama suspender é un drama suspender sen razón sen ningún tipo de medida para que non se vola producir un rapaz un rapaz de primero da eso de segundo da eso terceiro da eso non ten motivos para suspenderse suspende que un fracaso colectivo dos pais tamén pero sobre todo dos profesionais de educación porque que non hai materia para que podan suspender pode suspender alguien estudiando ecuacións diferenciais pero estudiando o temario que se dá na educación secundaria algo falla non? entón eu creo que a nosa obriga é trasladarlle a ese pacto educativo o noso desexo de que existan ferramentas para que ese fracaso colectivo se corrige de unha vez por todas bueno pois deixamos aquí xa o programa por hoxe xa se nos acabou o tempo que rápido xa se nos acabou o tempo para rápido grazas Concha e grazas Rogelio por estar xa aquí moitas grazas a vos tamén por estar connosco vemonos xa a seguinte semana a casa das linguas en Santiago e Bertamirans patrocinan este programa patrocinan este programa xa se Dollar Gracias.